Calcula. 1 elevado a 1 más 3 elevado a 3 más 5 elevado a 0. Se trata de un ejercicio de operaciones combinadas. Lo primero que tenemos que resolver son los paréntesis. Seguido de las potencias y las raíces. Después las multiplicaciones y las divisiones, siempre de izquierda a derecha. Y finalmente las sumas y las restas también de izquierda a derecha. En este caso no tenemos ningún paréntesis, por lo tanto pasaremos a resolver las potencias. 1 elevado a 1 es el mismo, por lo tanto 1. 1 más 3 elevado a 3 es multiplicar el 3 por el mismo tantas veces como indica el exponente. En este caso 3. 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Por lo tanto 3 elevado a 3 o 3 elevado al cubo da 27. Y finalmente 5 elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 siempre da 1. Por lo tanto tenemos 1 más 27 más 1 que nos da un total de 29.